Esta familia que se salvó de milagros, aparentemente una baja tensión habría provocado un cortocircuito que terminó en un incendio que afectó a la casa y a dos autos. Sí, una familia allí vive en forma permanente en esta vivienda, en la sexta sección. Ellos pueden contar lo que realmente vivieron en las últimas horas, pero fueron realmente horas dramáticas para ellos. Gracias a Dios pudimos salir por la ayuda de los vecinos desde la terraza, porque la entrada, al producirse el incendio en la parte del living, por la alta tensión, se incendió en la parte del aire acondicionado que tengo en el living. Y el foco fue tan rápido que bloqueó las salidas de mi casa y lo único que me quedó es poder salir con mi familia tirando una escalera por la terraza tipo 9, 9 y media, una variación de tensión. Estábamos con mi familia en la cocina y hubo una baja, alta de tensión, un corte de energía, volvía la energía y en un momento se cortó, subimos hasta el dormitorio para acostar a los niños y en ese momento huelo un olor raro como a cable quemado. Bajo a ver y noto que había un fuego en el living de mi casa con una presencia de humo bastante importante. ¿Fue un ambiente de salud? Gracias a Dios sí y bueno, estamos hospedados en este momento en la casa de un familiar. ¿Sabes que esta baja de tensión en la electricidad pudo haber provocado este incendio? Sí, yo estoy seguro que sí, que pudo haberlo provocado. Es más, esto no es que solamente se dio en esta cuadra, sino que los vecinos nos manifestaron la misma situación en sus casas, en sus domicilios. Gracias.